Bueno, contanos, Darío, ¿no? Me dijiste de Esquel Ríos, sos el ganador de los 42 kilómetros, qué satisfacción, hace minutos nada más cruzaste la meta. Sí, la verdad que sí, se nos dio la carrera de 42, igual lo comentaron igual los organizadores de la Algar que acortaron un poco, pero bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria igual, así que creo que tuvimos que ser un poco menos subida, así que contento por el circuito, muy bien marcado, muy buena la carrera, así que muy contento de paso con la victoria. ¿Entrenaste en forma profesional? ¿Es la primera vez que corres acá en la Villa? He venido a los 21, creo que son de Rayane, he ganado dos años, un año seguido, y después me dedico por ahí a maratones, sí, de calle, más que nada, los 42 de calle, bueno, este de montaña es la primera vez que hago, así que contento por ahí con la victoria. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, y gracias a todos los organizadores y a toda la gente por ahí de acá de Villa Langostura que están haciendo estas carreras, bueno, y nos sirve bastante a nosotros para poder ir agarrando un poco de montaña y eso, así que muchas gracias por todo.